El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 31 de julio conmemoramos a San Ignacio de Loyola, fundador. Nació y fue bautizado como Íñigo en el año 1491 en el castillo de Loyola, España. Quiso ser militar, sin embargo a los 31 años en una batalla cayó herido de ambas piernas por una bala de cañón. Durante su recuperación quiso leer novelas de caballería que le gustaban mucho, pero en el castillo los únicos dos libros que habían eran Vida de Cristo y Vida de los Santos. Sin mucho interés comenzó a leer y le gustaron tanto que pasaba días enteros leyéndolos sin parar. Se encendió en deseo de imitar las hazañas de los santos y de estar al servicio de Cristo. Una noche Ignacio tuvo una visión que lo consoló mucho. La madre de Dios, rodeada de luz, llevando en los brazos a su hijo Jesús. Íñigo pasó por una etapa de dudas acerca de su vocación. Con el tiempo se dio cuenta que los pensamientos que procedían de Dios lo dejaban lleno de consuelo, paz y tranquilidad. A los 32 años salió de Loyola con el propósito de ir peregrinando hasta Jerusalén. Se detuvo en el santuario de Montserrat en España. Ahí decidió llevar Vida de oración y de penitencia después de hacer una confesión general. Vivió durante casi un año retirado en una cueva en los alrededores orando. Tuvo un periodo de aridez y empezó a escribir sus primeras experiencias espirituales. Estas le sirvieron para su famoso libro sobre los ejercicios espirituales. Finalmente salió de esta sequedad espiritual y pasó al profundo goce espiritual siendo un gran místico. Logró llegar a Tierra Santa a los 33 años y a su regreso a España comenzó a estudiar. Se dio cuenta que para ayudar a las almas eran necesarios los estudios. Convirtió a muchos pecadores. Fue encarcelado dos veces por predicar, pero en ambas ocasiones recuperó su libertad. Él consideraba la prisión y el sufrimiento como pruebas que Dios le mandaba para purificarse y santificarse. En el año 1534 se unieron a Ignacio seis estudiantes de teología. Motivados por lo que decía San Ignacio, hicieron con él votos de castidad, pobreza y vida apostólica en una sencilla ceremonia. Dos años más tarde se reunió con sus compañeros que se encontraban en Venecia y se trasladaron a Roma para ofrecer sus servicios al Papa. Decidieron llamar a su asociación la Compañía de Jesús porque estaban decididos a luchar contra el vicio y el error bajo el estandarte de Cristo. Pablo III convirtió a dos de ellos profesores de la universidad. A Ignacio le pidió predicar los ejercicios espirituales y catequizar al pueblo. Los demás compañeros trabajaban con ellos. El Papa Pablo III les dio la aprobación y les permitió ordenarse sacerdotes. Fueron ordenados en Venecia por el Obispo de Arpe el día 24 de junio. Ignacio celebraba la primera misa en la noche de Navidad del año 1538. En ese tiempo se dedican a predicar y al trabajo caritativo en Italia. Ignacio de Loyola, de acuerdo con sus compañeros, resolvió formar una congregación religiosa que fue aprobada por el Papa en el año 1540. Añadieron a los votos de castidad, pobreza, el de obediencia, con el que se comprometían a obedecer a un superior general, quien a su vez estaría sujeto al Papa. Ignacio pasó el resto de su vida en Roma, dirigiendo la congregación y dedicado a la educación de la juventud y del clero, fundando colegios y universidades de muy alta calidad académica. Para nuestro santo de este día, toda su felicidad consistía en trabajar por Dios y sufrir por su causa. El espíritu militar de Ignacio y de la compañía de Jesús se refleja en su voto de obediencia al Papa, máximo jefe de los jesuitas. Su libro de ejercicios espirituales se sigue utilizando en la actualidad por diferentes agrupaciones religiosas. San Ignacio murió repentinamente el día 31 de julio del año 1556. Fue beatificado el día 27 de julio de 1609 por el Papa Pablo V y canonizado en el año 1622 por el Papa Gregorio XV. ¿Qué nos enseña su vida? A ser fuertes ante los problemas de la vida, a saber desprendernos de las riquezas, a amar a Dios sobre todas las cosas, a saber transmitir a los demás el entusiasmo por seguir a Cristo, a vivir la virtud de la caridad, ya que Él siempre se preocupaba por los demás, a perseverar en nuestro amor a Dios, a ser siempre fieles y obedientes al Papa, representante de Cristo en la tierra. También en este día, la iglesia hace memoria de San Justino de Jacobis, obispo Beato Juan Colombini, fundador San Germán de Oxerre, obispo. Gracias por ver el video.